Venga tío, otro partidito. Vale, vale, pero si el día de mañana le pongo a un paciente el riñón al revés, que sepas que tú tienes parte de culpa. Bueno, venga, vale, pues vete para tu casa. Si es que me tengo que ir, me tengo que ir porque entre consolas, internet, peliculitas, esto y lo otro, no me encierro. Y cuando me encierro me llevo 10 minutos leyendo y ya me rayo, no me concentro. ¿Has probado a fumar María? Hay gente que la fuma y le ayuda a concentrarse y a relajarse bastante. Hombre, eso es algo que siempre se ha dicho, pero no sé hasta qué punto es verdad. ¿Podemos llamar el número de Cruz Roja de Atención sobre drogas? Buenos días, servicio multicanal de drogas, dígame. Hola, buenos días. ¿Es verdad que la marihuana ayuda a que una persona se concentre y piense mejor? Sí, no, cuando fumas porro no piensas mejor, es solo una percepción tuya, ¿vale? Entonces tú cuando fumas cannabis, en este caso, lo que pasa es que tu realidad se altera. Entonces lo que hace el cannabis es que a largo plazo afecta tu memoria y por tanto afecta tu futuro. Entonces no piensa mejor, ¿no? No, claro. O sea, no piensas mejor, es tu percepción ante ello, porque tu realidad se altera. O sea, que tú crees que sí, pero en realidad no está pasando. Exacto. ¿Lo has entendido? Sí, sí, perfectamente. Vale, si tienes alguna otra duda ya sabes dónde llamar. Gracias. Hasta luego. ¿Qué? ¿Qué te ha dicho? Que si quieres sacarte la carrera te olvides de jueguecitos, de películas, de internet y de porro. ¿Y que te pongas tu guía como un loco? Claro. Me voy. Me voy para mi casa. Adiós, campeón. Anda que... ¿Ci ¿qué? ¿Qué? Gracias.